Hola de nuevo usuarios de Youtube soy Cerberusone, con una nueva creepypastas etitud la Final Fantasy 4 el último deseo de Kain espero que la disfruten. Era un día aburrido estaba lloviendo, no tenía nada que hacer, hasta que recordé que mi hermanito tenía el emulador de Game Boy Advance y decidí jugar un rato. Como no tenía ningún juego de mi estilo fui a internet para buscar algunos ROMs y principalmente busco uno de mis juegos favoritos de Game Boy el Final Fantasy 4, algo raro pasó en la página el link no respondía así que por ser vago cambie de explorador y no de página hasta que Internet Explorer si funcionó el link todo bien se descargó lo descomprimí y empecé a jugar, el juego automáticamente se saltó el intro y paso directo al juego sin configurar el idioma ni nada. Le doy partida nueva y no empezó como de costumbre no salió el prólogo de Cecil, en vez de eso salto a una imagen de Kain en un cuarto muy parecido al de Cecil sale un cuadro de texto decía ¿Por qué? Porque nadie quiere ayudarme por favor, por favor. Bajo las escaleras sale y camino al bar, allí se encontró con Cid callado se sienta y quiere conversar le dice hola con una voz tímida y con miedo Cid se queda en silencio, le pregunta Kain a Cid no puedes ayudarme, Cid se levanta violentamente de la silla y empieza una pelea, algo raro pasó Kain uso un ataque llamado último deseo Cid queda paralizado Kain uso salto y cae sobre Cid, el cuerpo de Cid queda tendido en el piso sobre un charco de sangre y Kain se va de la habitación sin decir nada y deja el cuerpo de Cid allí, en una torre aparece Rosa, Rosa le dice desesperada y llorando a Kain. Detente por favor Kain. Voltea y Rosa lo abraza y le dice, Kain te amamos demasiado para hacerte eso ¿por qué lo haces a todos? Kain responde no cumplieron mi deseo por eso golpea Rosa y empieza una pelea, Kain le grita a Rosa, si no eres mía no serás de nadie entiéndeme te amo no me dejes, Rosa le responde Kain. Eres casi mi hermano pero yo estoy con Cid ya por favor para esto. Kain usa salto sobre Rosa y cae sobre el cuerpo de Rosa y empieza a clavarle su lanza mientras se oyen los alaridos de Rosa a los 10 segundos se detiene se acaba la pelea y se va corriendo. Al cabo de unos 20 segundos de la pantalla negra aparece Cid y habla con Kain, Cid le dice a Kain. ¿Por qué a mi mal por qué se fue Rosa? Kain se queda callado y Cecil se va, la armadura de Kain pasa de ser azul brillante a ser roja y se escuchan llantos por un minuto en eso Kain voltea a la pantalla y dice tú, 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 eres mi última esperanza por favor dime que cumplirás mi último deseo o no. Yo por tenerle lástima a Kain ya que había sufrido tanto por ese deseo que decidí cumplirlo, Kain se alegra y dice puedes entrar y sube por la escalera es un personaje exactamente igual a mi yo atónito, seguí con el juego, Kain le dice a mi personaje vámonos ya, yo sigo a Kain hasta un punto del castillo, que nunca había visto, llegamos a unas catacumbas, Kain me pregunta deseas de verdad ayudarme o no, decides que si ya no hay vuelta atrás, yo sin nada que perder decidí continuar con Kain, atravesamos la aterradoras catacumbas rodeados de seres extraños hasta que llegamos, a un cuarto que tenía una silla y un escenario me pido que me sentara en la silla que me iba a relatar una historia, yo asustado no respondí hasta los 5 segundos cuando pasaron esos 5 segundos, Kain dijo ya estamos aquí ya no puedes hacer nada como no tenía opción dije si mi personaje se sentó y Kain empezó a contar la historia de su vida como trabajo con Cecil, fue hipnotizado por Sheromus para sus sucios planes, era toda la historia del final fantasy cuarto hasta que se detuvo por unos instantes y me dijo ahora sabrás la verdad comenzó a contar una historia totalmente nueva que decía, el se volvió loco solo al saber que el solo fue un error de sus padres y lo abandonaron para que el rey de Brody a lo criara al enterarse a que Kain se volvió loco y deseaba suicidarse como nadie lo asistían ya que no quería morir solo en el sentido que nadie lo viera así continuo por unos minutos hasta que apareció en el medio del escenario una orca y Kain se la cuerda al cuello y me dijo acabarás con la obra o la obra contigo si no respondí unas sombras se acercaban a mi silla y Kain gritaba vamos que esperas yo realmente asustado y con lágrimas presione, si salto a un vídeo donde se orcaba Kain mientras mi personaje lo veía a la cámara me enfoca y suelto una lágrima negra luego enfocan a Kain como una, lágrima de un color azul brillante que nunca había visto en el mundo pasaba por su ojo mientras se cerraba después de la secuencia de vídeo salen Kain y mi personaje hablando Kain me decía mirando hacia la pantalla gracias gracias de verdad no sé cómo agradecerte lo pudiste cumplir con mi último deseo gracias mientras decía mi nombre, depila el, personaje camino, hasta un fondo negro y allí termino su, historia aparece un cuadro de texto gracias has desbloqueado, la espada, último deseo esta, espada te permite eliminar a enemigos de un solo golpe, mi PC se reinicio sola suspire se acabo solo por curiosidad revise el juego y estaba normal solo por un pequeño detalle la espada último deseo solo la podía, usar Kain nunca olvidaré el ojo de Kain mirándome con esa felicidad y qué tal les pareció amigos una de mis creepypasta favor tías bueno gracias por ver el vídeo recuerden comenten y suscribanse